La Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad en Ramos Ayub alertó que el Consejo Nacional Electoral pretende ilegalizar a los partidos políticos de oposición mediante las jornadas de renovación de las organizaciones políticas. Ángel López amplía la información. Para Ramos Ayub se trata de una medida del CNE que busca en un corto lapso y en una cantidad insuficiente de centros electorales recolectar las firmas para renovar las nóminas de los partidos. Pero era firma recogida en condiciones razonables. No fue que se dijeron con una pistola en la cabeza de un fin de semana. Ni es la 14 horas, ni es la... Nos permitieron, nos dieron una proforma, recogimos nuestra firma, la llevamos al Consejo Nacional Electoral, le metieron un control de calidad superestricto y una vez que cumplimos con los requisitos nos volvieron a entender nuestra validación. Pero ahora no. Primero, fíjense, nos dividen en dos tantos, para rebanarnos con más facilidad. El diputado aseguró que el TSJ también pretende inhabilitar a la tarjeta de la MUD, por supuesto fraude en la recolección de firmas para activar el referéndum revocatorio. Y te invadirán la MUD. ¿Qué quedan? Quedan... No, no, no. Oído a esta cosa. Quedan dos partidos con ahí que están legalizados. Un partidismo que extrañamente los legalizaron, en un extraño interés los legalizaron, y no tuvieron que llevar ninguna firma. No, no los voy a nombrar y un tratado. Pero por ahí van los tiros. Estos son los que van a presentar de manera simulada como partidos de oposición, y eso es lo que van a proponer los candidatos que al gobierno le dé la gana, es decir, elecciones a la Nicaragua. El parlamentario aseguró que la Mesa de la Unidad Democrática tomará la decisión de acudir a las jornadas de renovación, aun cuando el proceso signifique una maniobra del gobierno nacional para postergar las elecciones de 2017. Ángel López, Noticiero Beneficio.